en donde quiere dejar en un segundo orden lo que es el amarradero donde actualmente descarga combustible a través de barcasas y quiere llevar a través de dos alternativas. O la construcción de un poliducto, o sea un caño que lleve los combustibles desde la planta hasta el puerto actual, o la construcción de un muelle propio de ANCAP al norte de la planta. Eso estaríamos hablando de una inversión entre los 6 y 12 millones respectivamente según qué obra de la que estemos hablando. Y a partir de ahí nosotros comenzamos a hacer algunos contactos, por ejemplo con el director Lereté de AFE, con el director Chan Azaroff de la Administración Nacional de Puertos, bueno, recientemente con el señor Intendente de Paisandú, hablando de lo que puede generar esta inversión de ANCAP. Y lo que puede generar nosotros entendemos es también diversificar otra logística para Paisandú y en qué sentido, bueno, nosotros estamos proponiendo por ejemplo que esos recursos ANCAP los pueda destinar también a la reconstitución de la vía férrea que va desde la planta hasta el puerto, para no solamente llevar combustible, sino por ejemplo para llevar el cemento, para llevar clinker, para traer vía fluvial lo que es el carbón y coque que necesitan para las calderas, los hornos del emprendimiento fabril. Y eso va asociado también a la posibilidad de generar un polo logístico, en este caso una terminal de contenedores y de cargas, al norte de la ciudad y que se comunique con el puerto a través de esta vía férrea y que para eso incluso se puede perfectamente acudir a inversores privados que también hemos hecho algún contacto.